Izquierda Unida se decanta por gobernar con el PSOE. La mayoría de su militancia respalda la entrada de la formación en el gobierno que presidirá de nuevo José Antonio Griñán. Así se han pronunciado mediante un referéndum al que estaban convocados unos 6.000 militantes y en el que han participado más del 80%. Las provincias que tienen su escrutinio al 100% son Huelva, Cadiz y Almería y con más del 60% Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla. La papeleta de voto incluía dos preguntas. La primera referida al apoyo a un acuerdo programático con el PSOE y la segunda proclive a la participación de Izquierda Unida en un gobierno de coalición con los socialistas. Ahora la dirección regional de EU ha declarado que es un ejercicio fuerte de democracia interna y se hará lo que digan las bases.